La señora Katia Talavera Flores y su mamá interpusieron la denuncia ante la oficina de transporte en la alcaldía municipal, ya que fueron maltratadas verbalmente por un cadete de taxis que al parecer este quería alterar la tarifa, lo que a esta usuaria no les pareció la cantidad, y este sujeto les respondió obscenidades. Entonces vino y me mandó a comer mierda y me dijo que era una babosa, va a comer mierda la babosa no sé cómo. Bueno, a mí me entraron nervios bastante. Viene, sigue la vuelta, cuando venimos por la munker, él viene siempre discutiendo de que yo le tenía que pagar sus 30 acordos y que le tenía que pagar los 30 acordos. Entonces viene por la munker y nos dice, se me bajan las dos días de la naputa inmediatamente, come mierdas miserables, así. Entonces a mí me entra, mi mamá se iba a bajar, eran las 12, venía con la presión baja y le digo yo a ella, no le digo, no se baje, le digo, porque nosotros a él estamos pagando una carrera, que nos lleve para donde nosotros le dijimos. Le digo, además ella viene enferma, pero en el momento que yo cierro la puerta, bajo a mi mamá, con miedo de, más miedo que otra cosa, que me la fuera a arrastrar, él viene y me dice, así arrugó la cara horrible y me dijo, miserable muerta de hambre, me dice, por eso está así, me dice, y me apunta mi mamá, como queriéndome decir que ella está enferma, por miserables, muertas de hambre, come mierdas, todo eso nos dijo ese tipo. Se llama, el hombre se llama, porque yo lo apunté del carnet, se llama César Giovanni y Diáquez Toruño. El licenciado Orlando Castillo, responsable del área de transporte, expresó que a este cadete se le aplicó la ley, ya que las usuarias lo encararon y para rematar, este andaba en estado de ebriedad en horas laborables. Las señoras le reclamaron, les faltó el respeto, les faltó el respeto de una forma horrible. Ahorita que lo citamos, pues que las señoras pusieron la denuncia en la policía, en la comisaría de la mujer, también aquí en la alcaldía, administrativamente, desgraciadamente para el chofer hasta en estado de embriaguez, vino, porque vino Cacigolo aquí a la oficina. Entonces, en particular, a este ciudadano le aplicamos una suspensión de labores, para no labrar en el sistema de taxi, por 30 días, a partir de hoy, más una multa de 500 Córdobas por andar brindando el servicio de taxi en estado de embriaguez. Castillo hizo el llamado a la población que denuncia a los cadetes de taxis que alteren las tarifas, de igual manera si son maltratados tanto física como verbalmente. Con la resolución de este caso, donde se sancionó a este taxista, se espera que quede sentado un precedente y que esto no se vuelva a repetir, expresó Orlando Castillo. En cámara Jairo Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.